Hola, bienvenidos a un programa de Unión Bienestar. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque hablaremos de salud dental y además contamos con dos profesionales que van a estar con nosotros durante el programa de hoy. Bienvenida, Ana Lili. Ella es dentista. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y usted, Vivian? Muy bien, gracias. Y también quería saludar a toda la gente en la casa que aquí estamos para resolver algunas dudas. Ay, muchas gracias. Cuéntenos cuál es su profesión, a qué se dedica específicamente y si quieres podemos empezar como ¿dónde trabajas? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estás ubicada acá en la zona de Los Santos? Sí, bueno, yo soy odontóloga general. Tengo 10 años de ejercer mi profesión. La verdad es que me encanta. Me encanta ayudar a las personas. Veo tanto niños como adultos mayores, jóvenes y demás. Trabajo actualmente en San Pablo de León Cortés y también en Cartago. Ok. Bueno, muchas gracias. Ya saben, entonces tenemos una dentista general aquí muy cerquita. Quisiera iniciar el tema con la definición de qué es la salud dental. Verán, como esos programas son de salud en general, quisiera empezar con este concepto tan importante para que comprendamos allá en casa cuál es el real concepto de salud dental. Sí, bueno, la salud dental no solamente incluye los dientes, sino incluye la salud óptima de toda la cavidad oral. Tanto dientes como lengua, carrillos que son los cachetitos por dentro, músculos, inclusive músculos de la cara y demás. Si todas estas estructuras están bien, en realidad ahí es donde podemos decir que tenemos una óptima salud bucodental. Ajá. ¿Ves qué interesante? Muchas veces nos enfocamos solamente que es lavarnos los dientes, ¿verdad? Sí, exactamente. No, la salud bucodental, como les decía, no solamente se trata de lavarnos los dientes, sino de cuidar todas las estructuras que hay en la boquita. Claro. Y a esto me gustaría también hacer la consulta de cada cuánto debemos de visitar al dentista, cada cuánto debemos de hacernos una limpieza profunda dental. Y esto sí es necesario siempre. ¿Y en qué edad se inicia? Sí, bueno, empezando por la edad. En realidad, desde que somos bebés, muy, muy, muy pequeñitos, es súper importante empezar ya con el cuidado bucodental. Como le decía, no solamente son los dientes, sino también la lengua. Entonces, por ejemplo, cuando los bebecitos están tomando leche y demás, aunque no tengan todavía los dientitos temporales, hay que asearles la lengua, limpiárselas, revisarles los cachetitos y demás. Entonces, en realidad, la edad que hay que empezar a ir al odontólogo es desde muy, muy, muy bebés. Ok. Y también, bueno, ya cuando son un poquito más grandes, entonces van a empezar a erupcionar los dientes temporales, y ahí todavía es muchísimo más importante. Bueno, con respecto a la visita del odontólogo, al odontólogo se debe realizar como mínimo cada seis meses. Sin embargo, hay factores de riesgo, algunas enfermedades, algunos factores genéticos y demás, que es necesario visitarlo con más frecuencia. Ojalá cada cuatro meses, pero yendo dos veces al año está súper bien en una persona sin problemas genéticos o factores de enfermedades sistémicas y demás. Ok. ¿Y cómo se debe realizar este aseo buco dental? Sí, bueno, empezando por la limpieza profunda, profesional, que es la que nosotros realizamos en el consultorio dental. Nosotros hacemos un raspado general. En ese raspado general retiramos todo el sarro, placa y demás. Y luego pasamos una pasta especial que se llama pasta profiláctica, que esta sí nos va a ayudar a quitar todas las manchitas y demás. Con respecto ya al aseo meramente del paciente, sí es importante recordar que después de cada comida hay que cepillarse los dientes, el uso del hilo dental, el uso del enjuague y demás. En esta limpieza, cada seis meses no es que realizamos solamente la limpieza y listo, sino nosotros como profesionales revisamos todos los dientes. Entonces, ahí podemos llegarle de forma temprana a caries que vayan iniciando, desgaste dental, a muchas cosas. Entonces, podemos evitar que eso pase a más y se acude de forma rápida al dentista. Y ahora que mencionas el hilo dental y el enjuague bucal, ¿qué tan recomendado es esto o qué tan obligatorio es utilizarlo? Debido a que generalmente la población utiliza el hilo dental cuando consumen algún alimento que obstruye, ¿verdad? Entre sus dentitos o omite mucho el enjuague bucal. Entonces, ¿qué tan recomendado es o qué tan obligatorio es paso por paso este aseo? Sí, totalmente. Bueno, voy a explicarles. Yo aquí tengo una boquita. Aprovechando la pregunta, voy a explicarles primero cómo se cepillan los dientes y ahí voy a ir explicando por qué es tan importante el hilo dental y el enjuague. Normalmente, bueno, esa es nuestra boca. Podemos dividirla por partes. Podemos dividirla por la parte derecha superior, parte izquierda superior, izquierda inferior y derecha inferior. Entonces, sí es súper importante de forma vertical hacia abajo, nunca horizontal, arrastrar toda la comida que esté entre los dientitos de esta forma. Entonces, como vamos a dividirlo por zonas, siempre es importante tener como un orden, porque así evitamos que se nos vaya a olvidar alguna zona. Entonces, a mí me gusta siempre recomendarles que inicien por superior derecho y terminar por inferior derecho también. Entonces, vamos a ir cepillando de forma vertical cada zona, así, y las inferiores también de forma vertical hacia arriba. Entonces, así. Ok, entonces, bueno, las superficies oclusales las vamos a cepillar de forma circular y posterior tenemos que cepillar también la zona de la lengua y del paladar. En inferior, en la zona de la lengua, vamos a igual hacerlo hacia arriba de forma vertical y en superior, en la zona del paladar, también. Ahora sí, bueno, ya ahí terminamos con meramente lo que es el lavado de los dientes. Es muy importante saber que lavarse los dientes no incluye solamente lavarse los dientes, sino hay que cepillarse muy bien la lengua, de tal forma que la lengua quede totalmente rosadita. No tiene por qué tener ninguna capita blanca ni nada con el mismo cepillo o inclusive hay unos instrumentos que se llaman limpiadores de lengua. Tenemos que dejarla bien, bien, bien rosadita, ¿ok? Posterior a esto, entonces, es súper importante el uso del hilo dental. ¿Por qué es tan importante? Ya que las cerdas del cepillo no van a llegar entre diente y diente. Ahí siempre se va a quedar comida acumulada. Entonces, es muy, muy, muy importante el uso del hilo dental. Hilo pasando por cada superficie, entre los dientitos y demás. Ya cuando terminamos con este proceso, ahí ya podemos utilizar el enjuague bucal. Hay diferentes enjuagues bucales para diferentes pacientes. Hay enjuagues bucales que son especiales para personas que tengan problemas de las encías, otros que son más como hechos para mantenimiento, otros son pediátricos. Entonces, sí es importante, muy importante el enjuague bucal. ¿Qué es el único detalle que hay que tener del enjuague bucal? El enjuague bucal nunca va a venir a sustituir el hilo dental porque va a ser una limpieza química. No es de arrastre como el hilo dental, que nosotros sí lo estamos colocando y estamos arrastrando todas esas bacterias y comida y demás que se quedan entre los dientitos. Claro. Y en el caso de las personas que tienen prótesis dental, ¿cómo deben de limpiarlo? ¿Y cómo deben de tener ese aseo en ellos? Ok. Con respecto a los pacientitos o las personas adultas mayores que tienen prótesis dentales es muy importante. Lo primero es que la prótesis se debe de limpiar fuera de boca. Hay que quitársela y lavarla fuera de boca. Vamos a tener aquí como un grupito de limpieza. Uno para los dientes naturales del paciente, si fuera el caso de que todavía tiene dientes, y otro para la prótesis. Entonces, cuando cepillamos los dientes naturales, igual cepillo de cerdas suaves, el hilo dental, y si fuera el caso, que les gusta o que el odontólogo les da algún enjuague, el enjuague. Y posterior pasamos a la limpieza de las prótesis. Que la limpieza de las prótesis se realiza con cepillo suave y con jabón antibacterial de manos, no con pasta. Muy interesante, ¿verdad? Sí, todos piensan que es con pasta dental, pero no. Entonces, por eso es que vamos a tener dos grupitos de limpieza. Uno para el paciente, los dientitos naturales, y otro para la prótesis. Cepillito suave, tienen que ser dos cepillos diferentes, cepillito suave y jabón antibacterial de manos. Muy bien. Perdón, ¿todo se es verdad? Sí, iba a explicar el caso en que los pacientitos no tengan dientes, sino que sean prótesis totales. Entonces, en ese caso, también podemos tener un cepillito, pero ya ahí pasaría para lavarse la lengua, que es parte de las estructuras que deben de estar limpias. Entonces, o inclusive un raspador de lengua, se limpian la lengüita, se la lavan bien, y pasamos al cepillo suavecito con jabón antibacterial de manos para las prótesis. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Entonces, para terminar, quisiera saber, ¿cada cuánto deben de cambiarse estas prótesis? ¿Cada cuánto debemos ir a revisarnos, que están bien colocadas, que no ha habido algún cambio, y que están en buen estado también? Sí, se recomienda, bueno, igual la revisión cada seis meses. Sin embargo, si el paciente ya tiene prótesis, se ha recomendado cambiarlas aproximadamente cada cuatro o cinco años, o si el paciente ha tenido algún evento diferente en su vida. Por ejemplo, que suben de peso, que bajan de peso, o tuvo alguna enfermedad y tuvo que estar consumiendo alimentos diferentes y demás, porque el hueso va cambiando, las mejillas cambian también, los músculos de la masticación también cambian. Entonces, en muchas ocasiones, el paciente empieza a tener alguna molestia en la boca con la prótesis, y es porque alguna de estas situaciones se dio, entonces ya es mejor cambiarla. Bueno, muy importante, ¿verdad? Estos consejos que nos ha dado Annalige en este primer inicio del programa, después del corte comercial vamos a tener una segunda persona, que también es odontóloga, que trabajan juntas ellas dos, entonces las pueden encontrar, donde anteriormente Annalige nos comentó. Sigan con nosotros para que sigan aprendiendo de salud dental. Gracias por continuar en el programa de Unión Bienestar. El día de hoy estamos hablando sobre salud dental. Al inicio estuvimos acompañados con la doctora Annalige Naranjo, y ahorita nos encontramos con la doctora Viviana. ¿Cómo estás, doctora? Hola, muy bien usted, Vivian. Y hola a todos en casita. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, con mucho gusto. Quería que comentaras al público, ¿hace cuánto trabajas con la doctora Annalige? Y ¿cuál es tu especialidad? Listo. Bueno, la clínica dental se ubica en San Pablo de León Cortés, como mencionó anteriormente Annalige, y tiene justamente ahorita, este mes de octubre, cumplimos 10 años de fundada. La doctora Annalige tiene conmigo aproximadamente 6 años de trabajar aquí en San Pablo. Y este año, juntas, iniciamos un proyecto en Cartago, y la clínica tiene alrededor de 6 meses. Ya la doctora Annalige igual contaba con una clínica en Cartago, pero decidimos fusionarnos, por así decirlo, y ahora estamos brindando el servicio también en Cartago. Un servicio más integral, más completo. ¿Cuál es tu especialidad? Sí, especialista en ortodoncia y ortopedia de los maxilares. Eso básicamente quiere decir, es la rama de la odontología, que estudia, previene, diagnostica, lo que es maxila superior, mandíbula, tratamos problemas dentales, de alineamiento, y también trabajamos lo que es la articulación temporomandibular. Bueno, bueno, muy interesante. Siguiendo la línea que teníamos con la doctora Annalige, quisiera que empecemos a hablar sobre el aseo de las personas que tienen ortodoncia. ¿Cómo debe de ser? ¿Qué deben de utilizar? ¿Qué no deben de utilizar? Y cada cuánto deben de dar como su cita de seguimiento para ver que todo vaya bien. Bueno, la parte del tratamiento de ortodoncia, la higiene, sí es súper importante, porque utilizamos diferentes sistemas de bracket, y este sistema, o el bracket como tal, va justamente cementado en la mitad del diente. Entonces, esto lo que provoca es que la placa bacteriana se acumule más en estas zonas, entonces es súper importante que el paciente cada vez que come, pues pueda cepillar los dientes. ¿Qué utilizamos? Bueno, sí tenemos como un kit especial que incluso nosotros en la clínica, como yo, les explico al paciente cómo utilizarlo y se los damos. ¿De qué trata esto? Bueno, un cepillo especial en ortodoncia. Tenemos que utilizar cepillos de cerdas suaves o medias, para poder limpiar no solamente el diente, sino la estructura del bracket como tal, pero sin ocasionar un desprendimiento del mismo. También utilizamos un cepillo interdental, esto es un cepillo delgadito, que es para remover restos de comida que a veces quedan por ahí. El hilo dental también es fundamental. Si utilizamos un hilo especial de ortodoncia, por lo general se llama superflux, que tiene una estructura un poquito más rígida y otra estructura como más acolchonada, por así decirlo, que nos facilita la higiene, le facilita la higiene a mis pacientes de ortodoncia. Utilizamos enjuagues bucales, que en realidad al enjuague bucal, lo único que se le pide al paciente es que no sea con alcohol, porque en la ortodoncia, o al menos inicialmente, el bracket como tal puede rozar un poco los tejidos y puede crear pequeñas lesiones. Que un enjuague con alcohol, pues obviamente me enjuago y voy a sentir ardor y esta lesión se puede enrojecer e incrementar un poquitito más. Entonces, enjuagues que conseguimos nosotros en el mercado, que venden a todo el público, los podemos utilizar, pero que sea sin alcohol. En pacientes que ya presentan mayor inflamación y demás, pues ahí sí utilizamos enjuagues bucales ya medicados, que nosotros se los estaríamos sugiriendo y dando ya una receta médica como tal, ¿verdad? Que esa parte sí es súper importante. Claro. Muchas gracias por esta explicación, para que sepan que deben de utilizar entonces el equipo correspondiente y adecuado para esta ocasión. Doctora, y me gustaría saber, ¿qué debe identificar la población en casa para que ellos sepan que deben de asistir a una consulta odontológica? ¿Cómo saben ellos o qué signos deben de ver que ellos reconozcan que necesitan ortodoncia? Bueno, desde casa los padres de familia pueden observar que tal vez el niño viene algún diente que salió un poquito más torcido o incluso a veces el diente de leche se cayó, el diente temporal, y ha tardado mucho tiempo en erupcionar el diente permanente. Entonces, esa es una señal para que nos puedan visitar. Cuando estamos en consulta, lo que nosotros realizamos es una valoración clínica, pero también nos apoyamos de imágenes radiográficas. Las imágenes radiográficas nos van a permitir observar cuál es la secuencia de erupción que trae el niño y también cuál es el desarrollo de los maxilares como tal, como lo mencionaba al inicio. Cuál es el desarrollo que tiene ese paciente de su mandíbula o de la parte superior. Entonces, con esto podemos apoyarnos y poder brindarle un diagnóstico más exacto al paciente y por ende una solución o un tratamiento. Claro. Doctora, ¿y qué consecuencias hay si no atendemos esto a tiempo? O las personas dicen, no, yo me quedo con mis dientitos torcidos, como popularmente lo dicen. No es solamente una razón física, ¿verdad?, de apariencia, sino que me gustaría que comentaras qué consecuencias hay a salud de que no se traten con ortodoncia. Listo. Bueno, Vivian, no solamente se trata la ortodoncia de la parte estética como tal, sino en este caso a futuro puede presentar la persona problemas en lo que es la articulación temporomandibular, que son molestias cada vez que abro o cierro la boca, incluso cuando mastico. También se pueden presentar problemas en donde el paciente nos indica que no muerde bien. Tal vez hay un lado donde el paciente muerde mejor, otro lado no. Todo esto porque no hubo un tratamiento previo como tal. Y en peores de los escenarios, cuando el paciente ya busca una opinión, ¿verdad?, de un especialista, pues sí, podemos hacer el tratamiento, un tratamiento de ortodoncia, pero este es ya un tratamiento quirúrgico. Entonces, para poder lograr coordinar esas arcadas, tanto superior como inferior, ¿verdad?, para dar una correcta mordida, por así decirlo, la única forma de poder realizarlo es ortodoncia más algo quirúrgico. Entonces, de ahí la importancia de la prevención, de que la consulta sea desde tempranada para poder diagnosticar esto en los pacientes y poder tratarlos, ¿verdad?, de la mejor manera. Claro, entonces vean la importancia de la prevención, de tomar con bastante responsabilidad nuestra salud bucodental. Doctora, y para finalizar, ¿tienen redes sociales donde las podemos encontrar? Ya sabemos que tienen clínica en San Pablo, ¿dónde está ubicada? Especialmente en San Pablo y en Cartago, ¿en qué zona de Cartago la podemos encontrar? Listo, bueno, en San Pablo nos ubicamos 25 metros al norte de Autotransporte de Los Santos, nos pueden contactar a los teléfonos 2546-6383-8310-2765 y en Cartago nos pueden ubicar 100 metros del Hospital Universal, en Barrio Asís. Ok. Y aquí les dejamos los contactos. Ok, ¿y redes sociales para encontrarlas? Redes sociales nos pueden encontrar Facebook, Instagram, TikTok como Clínica Integral Odontológica San Pablo y Centro Odontológico Sonríe, en Cartago. Ok, muchas gracias, muchas gracias a la doctora Viviana y a la doctora Analigi por habernos dado tanta información importante el día de hoy sobre bucodental. Tratemos de mejorar estos hábitos de consultar, de ir donde ellas, tenemos muchas posibilidades de poder encontrarlas y agradecemos mucho su atención y participación con nosotros. Nos los esperamos en el próximo programa de Unión Bienestar. Que tengan una feliz noche.